La Citroën Jumpy es una van derivada del Expert, con quien comparte todo, incluso el mismo precio de lista y que complementa la ofensiva de utilitarios de la ex PSA en el mercado local. El motor en esta unidad era el eficiente 1.6 HD de 115 CV acoplado a una caja de sexta y para la versión mixta, Citroën añadió una segunda fila de asientos para sumar 6 plazas totales con un espacio más que digno y un panel divisor con vidrio superior. Gracias a la potencia de los cuatro discos de freno, el Jumpy se detuvo en una distancia de 27,8 metros. A nivel de sensaciones, el recorrido del pedal nos resultó apenas más largo de lo que nos gustaría. En la frenada con carga, el Jumpy necesitó 80 centímetros más para detenerse por completo y firmó un recorrido total de 28,6 metros, algo lógico teniendo en cuenta su peso en vacío de casi 2 toneladas. Atrás de la segunda hilera de asientos encontramos un espacio de 4 metros cúbicos totales, más un buche bien aprovechado por debajo de las plazas posteriores que puede transportar poco más de una tonelada de carga. El acceso a esa área se realiza por medio de dos hojas que abren a 180 grados con un leve ángulo de inclinación y mediante una boca de carga bien cúbica de 1,28 x 1,25 metros. Acá la presentación deja gusto a poco por la falta de revestimientos pero vale destacar la muy buena calidad en general del modelo ensamblado en Uruguay. En la prueba de radio de giro el Jumpy sacó buena nota, con poco más de 12 metros, nada mal sabiendo de sus 5,2 metros de longitud. La dirección cuenta con una correcta asistencia y no desvió la trayectoria en ningún momento del recorrido. Si nos centramos en el equipamiento, en el Jumpy la seguridad está al día con todos los controles activos necesarios hasta ganchos Isofix en la segunda fila. Mismo para el confort que brinda el volante de doble regulación, el cruise control, el cierre selectivo con mando a distancia, una tableta tipo escritorio móvil o la increíble cantidad de portaobjetos diseminados. Contamos 16. La única desventaja quizás es que cuenta con una sola puerta corrediza del flanco derecho para acceder a la segunda plaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!